Emilia Pardo Bazán, Gertrudis de Avellaneda, Carolina Coronado. Volviendo la vista atrás, no es difícil descubrir cómo la historia nunca ha sabido dar a la mujer el papel que se merece, manteniéndola a la sombra de una figura masculina que ha sido la receptora de todos los méritos. Para corregir esta situación, una profesora del IES Blas Infante, del Viso del Alcor, ha elaborado una minuciosa recopilación de textos que otorgan a la mujer el sitio que se merece. La idea del proyecto surgió hace unos años, desde el firme convencimiento de que son muchas las imágenes, los discursos que a lo largo de la historia se han vertido sobre la mujer, pero poco lo que se ha hablado de ella en primera persona. Digamos que la mujer ha estado siempre presente en la historia, pero para la historia oficial, con mayúsculas, escrita con mayúsculas, no ha contado prácticamente para nada. Es decir, hasta hace relativamente poco tiempo que comenzaron los estudios de mujeres, la mujer había sido prácticamente completamente olvidada de sus páginas. Se trata de un proyecto que pone en valor la reivindicación histórica de la mujer al ser escuchada, al mismo tiempo que da herramientas al profesorado para llevar esta conciencia social hasta el aula. A la vez que estamos trabajando este tipo de textos, estamos trabajando algo que es mucho más importante, que es la educación en valores y la coeducación, que es un trabajo muy arduo, muy lento y muy importante. Porque realmente expresa lo que las mujeres a lo largo de la historia han sentido. Y ya incluso vamos a ir más allá, no solamente reconocer el testimonio que las mujeres han tenido a lo largo de la historia, sino quien sabe que, no sé, ojalá con este tipo de material pueda aparecer, pues no sé, futuras filósofas, que se las tengan en cuenta de verdad y no simplemente como meras discípulas. Si educamos en valor y educamos para la coeducación, evitaremos grandes males como los que se están produciendo hoy en día, como la violencia de género. Un mensaje positivo que poco a poco va calando en el alumnado. La verdad es que, gratamente, te das cuenta de que el mensaje les está llegando, les está llegando claro, alto y claro. Pues gracias a estas clases hemos descubierto diversos argumentos, artísticos, filosóficos, lingüísticos, que han servido como máscara para ocultar lo que era la verdadera situación de la mujer en aquella época, que era la subordinación al hombre. Que hay que cambiarlo radicalmente, porque la mujer tiene que tener el mismo papel que el hombre. Y es así, igualdad. Pienso que la mujer está muy infravalorada para lo que es el día de hoy, y que esta situación debería cambiarse para mejor, porque la mujer y los hombres pienso que tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades en cuanto a trabajo y demás. Un profundo cambio de conciencia que obliga a repensar la historia y aproximarse a ella desde otra perspectiva, poniendo de relieve las aportaciones de las mujeres.